¡Hola! ¡Vale! ¡Soy estoy con Arely! Y pues hoy es mi primer vlog. ¡Yay! Hoy va a ser mi fiesta de cumpleaños. Y pues aquí está, a mí. Voy a cumplir 7 años. Aquí están los pasteles. ¿Sí los vieron? ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Aca tenemos la comida! ¡Hola! No sé si sirvió la comida, pero sí era comida, ¿eh? ¡Miren esta planta! ¡Miren! ¿Quieren ver cómo me ven? ¡Dime! Este es el vestido. Mis zapatos. Y mi collar. ¡Vengan a la calle! ¡Vengan a la calle! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Los cupcakes! ¡Miren! Aquí Arely me va a ayudar. ¡Vamos a ver! ¡No se ven! ¡Ya! ¿Por qué traigo acá? ¿Qué traigo? ¡Ay, no! ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¡Ay, sí, 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 mira! ¡No sé si se vieron! ¡Miren! Por acá, como ven ustedes dirán, pero vale, tú no estás en tu casa, ¿o sí? Pues no me quedé a dormir en tu casa. Pues no me quedé a dormir en otra casa. Y pues, mira, les voy a enseñar los libros favoritos míos. Y de Arely, ¿verdad? Y de Arely, ¿verdad? ¿Sí? ¿Son los libros favoritos? ¿Son de Sloppy? Sloppy. A mí me gustan mucho este. Sí, miren, y son muy caros. Son muy caros. A mamá, a mí me gustan mucho este. Y deja, yo hablo. Miren, a mí también me gustan mucho este. Y costaron muy caros, la verdad. Costaron, pues, cada uno me dijo a mamá que, pues, costaban unos 100 pesos. Cállate, tú no sabes cuánto costaron. Costaron como mil pesos. Sí, estuvieron muy caros. Miren. A ver, Arely, ¿le? Mira. ¿Qué es tu libro? El, 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 ah, esa cosa. Cermie, ay, este no. A ver. Muy adabrujado. ¿Cómo usan el ultrasonido los dentistas? Está más fácil. No, mira. Este. Ok, dilo. ¿Pueden los médicos utilizar el sonido para ver el interior de tu cuerpo? Sí, ya para ello utiliza el llamado ultrasonido que vibra alrededor de 20,000 vibras. Ah, esas ondas envían al anterior del cuerpo humano, viajando a través de líquidos como la sangre y también, aunque de forma diferente a través de huesos y músculos. Las ondas forman una imagen sobre una pantalla especial. Y pues, vale, ya fue suficiente leer, así que pues, miren, miren esta preciopura. La mochilita que me compraron, ¿verdad, Arely? Ahí se ve tu mamá. Sí, ya sé. Miren, está súper cute. ¿Piensan lo mismo? La amo a mi mochilita. Bueno, va a mirar. La guita va. Compren este libro, pero si no pueden, pues no. Es muy caro. Es muy caro. Solamente lo venden en París o Estados Unidos. Pero en París está muy barato, pero aquí muy caro. Aquí en Estados Unidos está muy caro. Pero en, pero en este, ¿no? Aquí está también muy caro. Ah, mira, ¿cómo se puede crear un arco iris? Mira, ven. Vamos a leer cómo se puede crear un arco iris. Oh, si no quiere iris. Miren, mi corona prende. Cuando vayas a mi casa. Y pues ya cállate. Bueno. Venga. Venga. Les voy a enseñar a mi peluche. Está súper bonita, ¿verdad? A mí no me queda, pero así sí. Mira, así te la puedes poner. La princesa. Vamos a comer. Capuncé. Vamos a ir los dos. Sí, no. Ay, sí. Vengan. Vamos a comer. Vamos a comer. Yo iba a decir eso. ¡Acá ando yo! ¡Acá! ¡Qué excelente! Gracias, recado. Bueno, pues ya vamos a comer. Ahorita lo que comemos, le vamos a dar pausa. Ay, pues bueno, ahora ya quedamos llenita después de... ¡La piñata! Después de 25 minutos. Pero si se preguntan por la piñata, pues la piñata la vamos a... La vamos a quebrar más rato. Sí, pues la vamos a quebrar más rato porque pues ahorita hasta que acaben todo de comer porque no nosotras primero nos dan. Vengan, vamos al cuarto. Les vamos a hablar de los libros. Ya vamos a hablar de los libros y de nuestra vida diaria. Bueno, vale. Como yo les conté, bueno, no les he contado todavía. ¡Miré mi muñeca! O no sabemos. Pero... Pero va a sacar una nueva canción. Sí, va a sacar una nueva canción, vale. Bueno, y se va a llamar Vales de corazón. Ustedes seguro que les va a encantar porque pues ustedes son Vales de corazón. Así que... También yo... Entonces, pues... Vales, pues sí. Son los libros más caros. Eh... Pues bueno. Entonces, pero ¿de dónde sacaste todo ese dinero? Pues... Somos ricos, somos ricos. Bueno, es que no somos ricos, pero... Si tenemos una... O sea, no sé cómo explicarlo. Somos pobres, pero tenemos una variedad de dinero. No se llama ricos, pues porque alguien se nos acaba. Pero pues tenemos una variedad de dinero. Y pues con ese dinero compramos los libros. Oigan, Vales. Y les tengo una nueva noticia. ¿Quieren que grabe cuando remolede mi cuarto? ¡Lexy! Sí. Y pues bueno. Vales. Ustedes... Les recomiendo que compren estos libros. Y este es... Por favor. Este también cómprenlo. El que sea, pero... Que les encante. Sí. Por favor, cómprenlo. Vienen. Ya vamos a enseñar los que yo tengo. Alquídera. Por acá está mi caja de libros. Los guanes. Uy. Vamos a ver. Son muchos. Son muchísimas. Miren, también tenemos ustedes que es del cuerpo humano. Vean, este nos costó... Ah, muy caro. Dos mil y esos tres mil. Mira, aquí está otro. Este nos costó tres mil. Estos nos costaron a trescientos. Espera. Está hablando. Nos costaron a trescientos ochenta y cuatro. Pero este es de un globo. Y pues, bueno. Este fue... A ver. ¿Y qué? Ve, chavalesa. Pues, bueno. El más caro de todo. De todo. ¿Quieren saber el más caro? Miren, fue este. Fue este el más caro de todos los que tenemos. El más caro. De verdad. Miren, porque... Vean, la programación son muchísimas. Son quince. Pues, las otras nada más tenían diez programaciones. Y esto tiene quince temas. Los dos tienen diez programaciones. Ah, no. Este va a ser muy interesante. Este se lo recomiendo. Está muy interesante, ¿vale? Este también es un costó muy caro. ¿Son de quince? No, son de quince. Son de mil. Miren, son de mil y algo. A ver. Pero este... Ya, cállate. Miren. Esperen. Dejen los acomodos. Pero el que nunca, nunca hemos leído es este. Es este. O sea, todavía tiene su envoltura aquí. Por eso no lo abrimos. Porque es súper caro. Es súper caro. ¿Verdad? Que sea Arely. Esto no lo hemos abierto. Esto, ahorita les enseñaremos la fila que tenemos. Bueno, les vamos a enseñar la fila de libros que tenemos. Voy a ver. Primero les mostramos los de Arely. Estos son mis libros. Este que se llama... Dice... La ciencia puede ser divertida. Y ahorita les vamos a mostrar los de Arely. Miren. 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 Sigue este. Que se llama... Criaturas de la tierra y el mar. También tenemos este yo y Arely. Que se llama... Bueno, este lo tenemos las dos. Porque es de ricos. Bueno, no de ricos. Porque tenemos dinero, pero no somos ricos. Miren. Este se llama... Bacos y demás cosas que flotan. Y también este de las dos también nos costó muy caro. Mira. Que es de los órganos. Miren. A mí. Permiso. Bueno, no sé lo que va a decir. Ahora siguen. Este es mío. Este es igual que el mío. Miren. Mira. Que se llama... Divertida. Sí, ya puede ser divertida. También es igual, pero hay que juntarlos. Este morado... Se llama... Nuestro increíble universo. Venga. Este... Se llama... Unirio de planeta tierra. Miren. Pueden leer... Ahí está. Muy divertido también. Mira. Y aquí puedes aprender muchos lugares. Muchísimos. Miren. Se llama... La mágica de México. Ah. Este. Es el último. Este también es muy divertido. Electricidad y... Electricidad y... Magnetismo. Bueno, esa cosa... Mira, yo se los leo. Electricidad y magnetismo. Ven. Miren, es este. Y... ¿Y este también es mío? Es de las dos. Bueno, pero es como si fuera mío también. Y es mío. Porque... Yo le... Tú lo compraste. Te lo compró tu mamá. Sí. Pues miren, pero yo dije... Pues hay que compartirlo en las dos. Y dijo que sí. Pues miren. Y aquí están todos los lugares y palices. ¿Verdad que sí? Sí. Pero Vale tiene más libros que yo. Aunque sean divertidos, pero tiene más libros. ¿Verdad? Miren, es este en blanco. Miren, aquí están... Esto. Pausando. Bueno, Vale. En este anuncio no podemos mostrar todos nuestros libros. Pero se los mostraremos en el video. Miren, son todos estos. Todos estos son de los... Son de las dos. Y pues venga, vamos afuera porque ya nos vamos a hacer algo así. Oigan, la bebé no comió la barriga ni a su mamá. Déjale. Venga. Venga, te va a tener lo que nos... Les haremos algo de baile. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mamá, son más. Muchas cosas malas. Mil años, mil años, mil años, mil años. Vas a poder. Mil años, mil años. Ahí va lo bueno. Díjame a mí. Yo era muy feliz. Yo vivía. Haciendo a las cocinas de arte. Mira. Venga, me baila. Hasta que... Conocí. Mira, mira. Mira, Lely. Hola. Conocimiento, soy de Lely. A mí me baila. Sí. Venga, me baila. Venga, me baila. Sí. Venga, me baila. No te vi que más, no más. No te vi que más, no más. Porque ahora pienso que no es que ayer. No lo más. Y yo puedo... No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ya, hay que bailar. ¡Miren a la rey! En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce y tiene natural No se acercan con mi chiquidad Y no se está al fondo de a rincón Me pones a ti como que eres tú Me pones y desplazas a mi soledad Me vas a tapar un gol En mi mente estás Por espiritualaal Miren a mi lado Y no estás sinคน Sin poder mancheros Me pones sin Dios Pues morirá Y les levantándome Por mi libertad Soltarme de ti Si pierdes cerca de abajo Saber que te estoy amando Mar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!